Aunque Faye quisiera ser una eterna jovencita de 17 años, el paso del tiempo no se lo permite y hace unas semanas festejó sus 40 primaveras, por lo que nos dice cómo celebró. Debes cumplir, perdón. Ay, pues festejé con mi hija, yo creo que fue lo más padre con amigos, obviamente familia, mi marido, que me querían todos celebrar y yo decía, no, 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 déjenla ahí, no me recuerden. Estuve en Veracruz cantando una noche antes, así que prácticamente lo celebré ahí y luego ya me fui de vacaciones esos días con mi hija, con toda la familia. Y es que en esas vacaciones al paradisiaco puerto de Acapulco, Faye fue captada conviviendo de lo lindo con su hija Isabela, luciendo cuerpazo y comiendo helado de chocolate. Y embarrándola, yo decía, qué pena, me va a regañar cuando sea grande que le cambias y todo. Bueno, pero qué te digo, sí, la verdad es que creo que es increíble, cada segundo que pasas con un niño, con una niña que tienes la oportunidad de que te metan y te inviten a su mundo, te das cuenta que vale la pena todo en la vida y vivir, porque realmente a través de sus ojos ves de otra forma el mundo. Es esta faceta de madre lo que Faye más disfruta, pues aunque sigue siendo una cantante exitosa, las prioridades en su vida han cambiado y su pequeña es todo para ella. Yo amo estar con ella y amo también, digo, todo lo que hago, pero gracias a Dios he logrado balancear este tiempo y definitivamente mis tiempos libres son 100% para estar con Isabela. Finalmente, y ya que sigue con muchos proyectos, nos cuenta si ahora que Gloria Trevi hizo sus pininos en las novelas, a ella no le han propuesto actuar en un melodrama. Yo, lo mío, lo mío no es actuar, no me la creo ni yo. Para No lo Cuentes, Roy Ramírez, Cadena 3. ¡Gracias!